Hola, has venido sola, o estás de pasadita, que rara tu ropa yo creo que merece por acá. Qué vellos, qué vellos son tus senos, los miro y me veneno, pero no hablas mi idioma, tu solo me dices, oh, 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 oh. No hay un sentimiento, qué vele, estoy a deprimir una camisa. Y veo que mi intento no tiene impedimento Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré a no explosionar entre tus montes